¡Va! 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 Me gustan... Me gustan... Las altas y las chaparritas, atacan las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y digo... Me encantan las chatas y caras bonitas, y por eso digo así cantando con mi canción... Bueno, nos encontramos aquí en un evento de... El Día de Muertos... Aquí en esta canción de Hollywood Forever... Vamos a ver qué tal... El Día de Muertos... ...no se correcta... Pero no... El Día de Muertos... Lo de aquí en esta canción... El Día de Muertos... El Día de Muertos... Miren esto de ahí, es famoso, mira qué, mira la pieza. Mira, mira. Este es el grano, ¿eh? Este es el grano, ¿eh? Saltaron ese... ... agua de vidas El grano, ¿eh? Incluso esta el grano, ¿eh? ¿Esta es el grano, ¿eh? ¡Esta es la llana, ¿eh? ¡Esta es el grano, ¿eh? ¡No, no! ¡No, no, no! Y, ¿por qué me quedó bien? ¡No, no, no! Opened out ¡Mira Lufi! ¡Mira Lufi! ¡Mira Lufi! Vamos a ver los panteles aquí. Es diferente a los pueblos de México. ¡Mira Lufi! 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 Andaguales 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 Atamos ¡Uy! ¿Ese es foro, maldito? ¡Fora artista! ¡Fora artista! ¡Fora artista! ¡Fora artista! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta noche te me vas, deja de ver. Qué difícil tener que olvidarte. Y que sienta que ya no me quieras. Nada que me han enseñado en los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños. Si él llorara por los mismos dolores. Andamos dolidos, pues, ¿no? Suena, suena este tambor. Suena, suena con todos mis sueños. Ese ritmo es de ilusión. Este ritmo es de todo mi pueblo. Pueblo. Sueños, 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 sueños. Sueños, sueños, sueños. Sueños, sueños. Muchas gracias. There's nothing so beautiful like being able to celebrate with all of you guys here. So thank you so much for having us. We are El Santo Golpe. And we can't wait to be out there with you guys. Partying with Los Lobos, Reina Tropical. Pedrito Fernandez comes out. I brought my mochila azul later. Today we have the ère to the place. But color is what would be like to play So I love this song. Oh, my dear ones, and my dear ones, my dear ones, my dear ones, love me to be like the honey Induburn Line Titans. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ese se llama tarima. Los VIP no se mojan. ¡Suscríbete! 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 y 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 bueno aquí continuamos en el panteón de Hollywood forever cada minuto que pasa se pone más emocionante más bueno empezamos por la tierra caliente por Guerrero Michoacán por Jalisco por la Huasteca este más para todos nuestros ancestros y 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 ¡Gracias! 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 Nos dejamos hace tiempo pero se llegó el momento de perder tú tenías mucha razón y le hago paso al corazón y me muero por volver y volver y volver volver a tu razón volver llegaré hasta donde estés y hoy se perder y hoy se perderé quiero volver para volver no no Muchas gracias, muchas gracias, y que viva la raza. Gracias, muchas gracias. 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 Vamos y cantamos sus peces con su flautín del carrizo Seguido por sus ovejas con los imporables de chingos El flautín El pastor A la larga así Buenas noches, gracias 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 Pues aquí continuamos en el Hollywood Forever en el Panteón Ahorita se va a presentar Pedro Fernández Ahorita lo vamos a ver, más que ya se me acabó la pila de la cámara de la GoPro Ahora lo voy a grabar con el celular A ver que tal se ve Buenas noches Buenas noches Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Meteando en mi caballo por más siempre yo me voy Las estrellas Las estrellas y la luna ya se dicen dónde voy Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, qué morena de mi corazón Vamos a ver si se acuerdan de estas canciones Buenas noches Para que las que tengo en vivo ¿Cómo andan de la voz? Bien Día tras día los meses se van No sé ni cuando ni cómo vendrás Día tras día me esperas sin fin Y aún tengo guardado el recuerdo de ti ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te extraño? ¡No oigo! Que te falta mi amor Y si eso es quererte Hoy renuncio al amor Me gustan Me gustan Me gustan Las altas y las chaparritas Atacan las gordas y las chiquititas Y por eso digo así cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón Verdad de Dios que sí compadrito ¡Pero! Yo juego para... Yo soy el aventurero y a mis suegras les propongo Que si traen a sus hijitas, me las cuiden o no respondan ¡Dicen! Yo soy el mundo, mi portavoz Como una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan No veo Está muy oscuro Es que no veo Me gustan Y por eso tengo el alma de trabajador y bohemio Yo soy el aventurero Buenas noches y ahí nos vemos ¡Aventurero! ¡Aventurero! ¡Ja! ¡Jocs Fox! ¿Cómo están? ¡Bien! Oigan, pues yo estoy sorprendido. Sorprendido, pero en serio sorprendido. Es la primera vez. Es la primera vez que me invitan a este hermoso evento. Este festival que tiene 25 años. O sea, hace 25 años. Fíjate cómo se me choca la boca. Es que yo no mastico el inglés. Pero 25 años se dicen fácil. Son 25 años. De hacer todo lo posible porque se conserve una tradición. Una tradición maravillosa. Que es muy mexicana. Y de la cual nos sentimos muy orgullosos. O sea, es de que para mí es un honor estar esta noche aquí. Espero que realmente lo pasen muy bien. Que lo disfruten mucho. Celebro. Y los felicito muchísimo por hacer posible todo este hermoso evento y este festival. Espero que lo pasen bien. Gracias. 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 Cansados todos Por aquí nos podemos ir Ahí está la grande Pero Bueno Así se mira la entrada de noche Muy bonito Bueno amigos Saludos para la otra Saludos para la otra Saludos Adiós